Música Hola amigos, yo soy Jessy, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les quiero contar sobre el lugar en el que nací, Malinalco. Malinalco es un lugar lleno de cultura, tradiciones, comida rica y calles muy pintorescas que son ideales para tomarte todas las fotos que quieras. En este video les voy a mostrar algunos lugares que hay aquí, algunos alimentos y les voy a contar un poco de su historia. Así que sin tanta plática, que comience el video. ¡Acompáñenme! Música Los orígenes de Malinalco Los orígenes de Malinalco se remontan al año 1476, cuando el tlatoani Axayacatl de la civilización mexica llegó y conquistó el territorio construyendo la zona de arqueológica Cuautincha. Música 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 En Malinalco existen diferentes festividades que me resultan sumamente interesantes y espero que a ustedes también, entre las que destacan la Semana Santa, en la cual se representan los acontecimientos vividos por Jesús durante la Semana Mayor. Y la fiesta patronal del 6 de agosto, en la que entre otras cosas se realizan eventos musicales, danzas y bailes populares. Música Como son las tradicionales truchas, el pan artesanal, la nieve y muchas degustaciones para saciar nuestros antojos. Música Música Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como se dieron cuenta, Malinalco es muy extenso, pero traté de resumirlo. Más adelante estaremos profundizando en cada uno de estos puntos. Yo soy Jessy y nos vemos en el próximo. Música 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 Música